Estamos listos, mirá, mirá en casa, mirá que linda remera tiene Fede. Señoras y señores, gente de toda la Argentina, la remera del falso móvil está puesta. Bien, o sea que tenemos que ir a una casa para conocerlos, una familia argentina en algún lugar de nuestro país, un país maravilloso, hermoso, y queremos conocer una familia, puede ser la tuya, que tiene algo muy particular, algo que los identifica, que los caracteriza, que lo hace familia, más allá del apellido, del vínculo de sangre. De la unión documental. Por ejemplo. O sea, los documentos, ¿no? Sí, de repente me sentí lazare, ¿no? Bueno, y entonces... En 0800 555... No, 0800... Bueno, Tomy. 777 2587. 2587. Bueno, ¿vamos? Sí, bueno, para, 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 porque vos no me quisiste decir dónde me vas a mandar, porque no te vi a vos ayer, poniendo la dirección, atrás del monitor está como una computadora que ella pone la dirección... Es que de eso se trata el falso móvil, Fede, vos no tenés que saber a dónde tenés que ir, así que dale. ¿Pero qué es? ¿Qué? ¿Dónde es? Es una... ¿Alguna vez te dijeron con esta música a otra parte? A vos se lo dijeron muchas veces, tu mamá. Bueno, este es un buen lugar para irte con esa música a esta familia. Esperá, espera, espera. Vaya para allá. Esperá, estoy tocando. Vamos. Estoy tocando un colchón. ¿Un colchón? ¿Puede ser? Sí. ¿Sabana? Sí. ¿Vanta? Sí. Y mi micrófono. Agárralo, dale. Voy. Suerte, que te vaya bien. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Ah, sí. Me rompí un poco la cabeza, pero llegué. Finalmente, estoy en un cuarto. Estoy en un cuarto azul. O sea, es que este es un cuarto de un varón. Acá hay un varón. Sí. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Joaquín. Estoy en la casa de Joaquín. ¿Todo bien? Sí. Che, Joaquín, yo vengo con el falso móvil y quiero hacerte un par de preguntas porque quiero conocerte a vos y a tu familia también. Bueno, es que sí. ¿Es de ella? ¿Esas medallas de qué son? De esquí, de snow y de rugby. Ah, qué deportista. Ah, bueno, este, no es ninguna tontería o deporte que hace Joaquín. ¿Presentás a tu familia? Bueno. ¿Por dónde? Por allá, al living. A ver, vamos por acá. Living. Que no se lleve nada esta vuelta, ¿eh? Porque se lleve. Che, eso son fotos a ver. Sí. Estamos en la playa, en Valeria del Mar, en San Martín de las Andes. Ajá. A ver qué lugares visitaste. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos acá con toda la familia. ¿Cómo le va? ¿Cómo es su nombre? Qué bonita. Hola, Juana. ¿Todo bien? Hola. A ver, permiso. Presentame. ¿Qué más me puedes presentar? Hola, Tomás. Hola, Tomás. Hola. ¿Cómo te va? Bien, bien. O sea que tenemos también un pianista en la casa. ¿Y a quién me falta presentar? ¿A quién nos falta presentar? A tu mamá. Hola, hola. Es Joaquín, que la mamá es odontóloga. Los chicos hacen un montón de deportes, también tienen instrumentos. Así que adelante, Estudios Centrales, desde el falso móvil. Gracias, Fede. Bueno, quedate ahí porque en un ratito vamos a seguir descubriendo a esta familia que está muy ligada a la música. Varios que hacen música, ¿eh? Por eso decía hace un rato que alguna vez escuchaste con esta música de otra parte. A mí me lo decía mi mamá cuando me retaba y me decía, va, va. Y de eso se trata. Una familia que hace música. Vamos a ver a todos. Y en un ratito, Fede, le vamos a preguntar si tienen ganas y nos regalan algún instrumento.